¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Caltonac. Nuevo tiempo de Anáhuac en esta primera transmisión de este año dos mil veinticuatro, un año que nos ha traído muchas actividades afortunadamente y bueno pues estábamos teníamos pendiente ya regresar a la tradición de los programas de los jueves y aquí tenemos el primero. Hoy con unos invitados de lujo como siempre tenemos a los maestros Sara Ruiz, Carlos Carrillo, Omar Bucio como invitados y por supuesto a nuestro compañero, amigo e investigador César Morlán y nos van a presentar un tema sumamente interesante como siempre acerca de la matemática y la astronomía en México Antiguo y bueno varias de las relaciones y los cálculos que se han venido haciendo a lo largo de los últimos años y bueno que nos siguen revelando, nos siguen revelando cada vez más más detalles y más pues más aprendizaje ¿no? y todo lo que se puede entresacar de toda la información que nos han legado a los antiguos mexicanos pues el día de hoy estamos aquí para compartir una parte de todo ese conocimiento que los maestros nos van a presentar el día de hoy y bueno pues me gustaría darles la bienvenida primero que nada a ellos ¿qué tal maestra Sara? muy buenas noches bienvenida y muchas gracias por el recibimiento gracias por la invitación y bueno saludar también a todos saludar Omar, la maestra Amalia, el maestro Miguel, César y quienes no conocemos no me conocen pues mucho gusto. Un placer maestra bienvenida qué gusto tenerla por aquí, el maestro Carlos Carrillo por supuesto también, bienvenido maestro es un gusto. Gracias. Gracias, Bartone Netsy. Buenas. Muchas gracias por la invitación Gerardo, César y qué bueno que abren este espacio, estos espacios para mostrar que hay que hay otra forma, otro pensamiento matemático más allá del que nos enseñan en la academia, ¿no? En donde solamente se han concretado a hacer un investigación, estudios sobre las ruedas calendáricas, más nunca sobre la aritmética básica de los antiguos mexicanos y mucho menos de las expresiones algebraicas contenidas en sus cuentas. Muchas gracias. Así es, será un placer compartir maestro, muchísimas gracias y bienvenido también. Tenemos también al maestro Omar Bucio, desde Oaxaca. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches por la invitación y agradeciendo el espacio para poder platicar un poquito sobre esto y pues también como desde la cuestión pedagógica se pueden ir incorporando estos nuevos saberes. Entonces, muchas gracias por la invitación, gracias a César por la consideración y pues bueno, un honor poder compartir también palabra con mis grandes maestros que tienen el maestro Carlos Carrillo y la maestra Sara Ruiz. Muchas gracias por la invitación. Aquí andamos. Gracias a ti por estar aquí, Omar. Es un placer como siempre. Claro que sí también. César, muy buenas noches. Qué gusto volvernos a reunir. Sí, buenas noches a todos, queridos amigos. Bueno, pues ya teníamos rato, no había yo pensado que ya tuviéramos tanto tiempo sin hacer un programa. Ya hemos estado con muchas cosas y realmente es muy emocionante volvernos a reunir. Hoy se cumplen 52 días del eclipse total del Sol, cuatro trecenas, así es que es un interesante día justamente. Así es. Vamos a ver este tema pues un poco hasta complejo, medio complicado, pero vamos a tratar de darles las investigaciones que tanto el maestro Carrillo y la maestra Sarita, Omar y yo hemos hecho respecto a esto. Este tema pues es un poquito desconocido por la gente y de hecho pues sabemos que en las fuentes no quedó replicado nada de esto. Entonces es más que nada una cuestión ahí de la investigación y de que pues cada quien desde nuestras tencheras vamos encontrando información y que es la que vamos a compartir justamente ahorita, ¿no? Así es, César. Como siempre pues será un placer poder descubrir todo lo que nos vas a compartir el día de hoy. Y bueno, pues también les doy bienvenida a todas las personas que ya nos acompañan directamente aquí en la sala de Zoom, a todos los que ya están conectando también directamente en Facebook Live y por supuesto pues sus anfitriones Lili y Gerardo, un placer tenerlos por aquí también. Es un gusto volvernos a ver. Y bueno, pues vamos a dar inicio, si ustedes me permiten. Creo que ya presentamos a los invitados y me gustaría darle la palabra y pantalla también a los maestros Sara Ruiz y Carlos Carrillo para que nos muestren. Creo que tienen una presentación que nos van a compartir, ¿cierto? Sí, gracias. Adelante, ya tienen permiso para compartir. Los micrófonos son suyos. Bienvenidos. Gracias. Voy a pedir que cierren sus micrófonos, por favor. a los participantes para que no se interrumpa el sonido de los maestros y ya estamos viendo la presentación. ¿Todavía no? A ver, creo que se nos fue. Voy a poner la... Sí, no se preocupe, con calmita. A ver, permítanme tantito porque creo que se fue. Sí, maestro, no se preocupe. Calma, aquí nos... Mientras nos echamos un cafecito. Sí. Sí. Sí, respecto a lo que decíamos, pues desde diciembre, prácticamente que no nos... nos reuníamos a hacer un programa juntos. Y mira, ahorita vamos a abrir con broche de oro esta serie de programas. Nada más que no te escuchamos, amigo. Ay, perdóname, perdóname. Aprovechando el espacio mientras se conecta bien... Claro. ...Tarita y maestro Carlos. No se olviden que ya estamos cercanos al próximo congreso del nuevo tiempo de Anáhuac, de Calendárica. Ya estamos en el próximo agosto, ya el próximo 16, 17 de agosto, ya tendremos el tercer congreso allá en la Ciudad de México para que vayan preparando, pues, que nos acompañen allá en el centro de Nezahualcóyotl de la Ciudad de México. Y, pues, muy contentos, ¿no, Gerardo, de que ya es nuestra tercera misión? Bueno, así es, ya estamos preparándonos para acudir también y toda la organización respecto a este tercer congreso que, bueno, pues ya van tres años consecutivos y es, la verdad, es un orgullo y un placer poder contar con esa continuidad en este evento que, bueno, pues ya se está convirtiendo en una tradición. Y, bueno, en esta tercera edición, pues ya muy pronto estaremos anunciando los detalles, pero lo que sí ya tenemos claro es la fecha y el lugar del tercer congreso, nuevo tiempo de Anáhuac. Así que, bueno, pues aprovechamos de una vez aquí el espacio para poderlo comentar. También próximamente, pues ya estaremos anunciando los detalles específicos de horarios, los invitados y todo lo que vamos a tener para esta tercera edición. Parece que ya. ¿Ya está? Ok. Muy bien, muy bien. Perfecto, pues adelante, maestra. Los micrófonos y la pantalla son suyos. Gracias. Adelante. Ya lo estamos viendo. ¿Ya? ¿Ya? Ya nada más hay que ponerle en modo presentable. Sí, con pantalla completa, exactamente. Sí. Ándale. Ahí me lo. Sí. Perfecto. Ya estamos. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, pues miren, Omeo Lintali, pues somos la escuela de matemática mexicana, la Squetzali Esparza. Este nombre en honor del ingeniero David Esparza Hidalgo, que fue el que investigó acerca del Nepohuelsinsi. Vamos a dar tres ejemplos del uso de números cuadrados en la cronometría de la náhuatl. Dos ejemplos son códices anteriores a 1521 y un documento de 1558, escrito en lengua mexicana, así tal cual está textual, de Francisco del Paso y Troncoso, pero que advierte que es una copia de un documento anterior muy antiguo, especificando que quien lo escribió es un autor anónimo. Sí, entonces, iniciamos, escogimos esta imagen para presentarnos, estamos en Tajín y vemos a nuestras espaldas los nichos, los cuadrados que representan cada uno de los 375 días del año, ¿sí? Por eso elegimos esta imagen, para irnos poniendo en contexto, ¿sí? De que vamos a hablar de cuadrados, pero no ese cuadrado que nos han enseñado en la escuela, o que cuando nos dicen un cuadrado, se viene a nuestra imaginación lo que aprendimos en la escuela, ¿no? Vamos a tratar de adentrarnos en ese simbolismo del México antiguo acerca de los cuadrados. Hay un pensamiento de Gutiérrez Tibón, una lectura del año de 1975, donde nos dice que para poder penetrar un poco en el pensamiento matemático del México antiguo, tenemos que despojarnos del raciocinio cartesiano, tenemos que pensar de otra forma diferente del raciocinio cartesiano. Y es lo que los queremos introducir el día de hoy con esta breve exposición. Bueno, aquí en esta imagen tenemos un textil de Chiapas, y nos muestra el cuadrado como figura geométrica y simbólica. El maestro Sergio Carrasco, en el 2006, nos dejó dicho que en muchas civilizaciones de la América Indígena, la principal figura de la geometría simbólica fue el cuadrado. Una matriz ordenadora del pensamiento de nuestras culturas ancestrales, un símbolo sagrado en constante movimiento, matemático prisol para la celebración de ritos circulares, repetición por siglos, siglos de ideogramas del turismo y la armonía se conjuntan para comunicarnos el sentido de los conocimientos más antiguos guardados con celo hasta el fin de los días. Aquí los ritos circulares vienen a ser las ruedas calendáricas, en lo que se llama ahora calendario, como lo conocemos, sabemos que no es así. Esta figura en este tejido lo vemos en muchas de nuestras culturas. Hoy precisamente Nenetsi nos habló del tejido, de los bordados, de los textiles, una presentación muy bonita. Y bueno, pues aparece ahí toda la parte cósmica. Bueno, vamos a hablar. Que sigue. El ingeniero Calderón, un gran estudioso de la matemática antigua mexicana, nos muestra aquí en uno de sus libros de la ciencia matemática de los mayas, el vintel de Chiaxilán en Chiapas. Y él nos propone observar que los mantos que cubren a estos personajes tienen una cuadrícula y tienen números. Es un libro de 1966. Y aquí nos muestra la señora Schock y el gobernante Balam II. Entonces, esa simbología del cuadrado, de ese cuadrado simbólico, unido al pensamiento matemático, se ve reflejado aquí en esta imagen. Bueno, miren, aquí les mostramos el mascarón de Xquich Mok, simbolizando el pensamiento matemático de esta deidad. Y esto nos lo dejó dicho el ingeniero Calderón en 1966. Y también para que vayamos viendo esos años en que se nos fue dejando la investigación. Aquí vemos cuadros. Sí, aquí están los cuadros, miren. En los ojos también hay cuadros a los costados. Entonces, hay mucha representación del cuadrado. Bien, nada más. Sí. La siguiente. Bien. El primer códice que vamos a analizar es la tabla, o la lámina 24 del Códice Gresge, que se refiere a los tránsitos de Venus, a las decisiones que hicieron de Venus. Y el ingeniero Guillermo Garcés Contreras, allá por el 82, hizo las siguientes comparaciones. Nos dice que este número de 1.366.560 días está relacionado de esta forma. En él se encuentran 5.256 tonalcobuales de 260 días, 3.796 años armónicos de 360 días, 3.744 años vagos de 365 días, 2.340 revoluciones sinódicas de Venus de 584 días, así como 468 periodos de Venus-Sol de 2.920 días. También aquí están contenidos 72 periodos de 18.980 días que armonizan el tonalcobual y con el ángel solar y la revolución sinódica de Venus-Sol. Creo que se congeló la imagen. Sí. Sí, creo que algo sucedió con la conexión, tal vez, de los maestros. Vamos a esperar unos segunditos para que se conecten. Pero bueno, mientras aquí, pues, la diapositiva que nos dejaron en pantalla, pues, afortunadamente, nos permite poder leer los datos que nos están compartiendo y que, bueno, sabemos que están contenidos, según aquí lo están indicando, en la página 24 del conocido como Pódice Dresde. Muy interesante, ¿no? Ver cómo todas las... Ah, ya, ahora sí ya se nos huela la imagen por completo. Primero, vamos a darle tiempo para que regresen los maestros. Seguramente se van a intentar conectar en breve. Me gustaría, pues, mientras, no sé, César o Omar, si quieren hacer algún comentario, alguna aportación, mientras los maestros se logran reconectar. Omar, ¿algo tú que conoces más o menos la investigación de los maestros? Sí, fíjate que uno de los elementos de los cuales en algún momento comentábamos con el maestro Carlos y la maestra Sara era cómo empezar a introducir el nepogualcinsi para que ciertos temas que se habían atribuido a este extractivismo epistémico que se habían dado, por ejemplo, en las culturas árabes, poderlo retomar, porque si bien partimos del hecho que en 1521, pues, se corta el desarrollo de la cultura y en eso, en términos, empiezan, pues, también a introducir ciertas ideas. Algo interesante de esto es que no solamente, por ejemplo, el ingeniero Calderón, en su libro de las matemáticas centrales de los mayas, plantea este tipo de elementos, sino que incluso también, por ejemplo, el ingeniero Felipe Lira Montesio que empieza a plantear cómo también, de cierta manera, el conocimiento ancestral se fue trabajando no solamente en la cuenta del tiempo, sino también en procesos muy, muy, muy concretos que tienen que ver directamente con la distribución y la creación no solamente de textiles, sino incluso también de figuras. Entonces, este conocimiento geométrico-matemático, de cierta manera, pues, ha permitido poder entender que el pensamiento matemático de la náhuatl, pues, estaba muy avanzado hacia su época, ¿no? Incluso, el día de hoy, revisando algunos textos del propio David Esparce Hidalgo, nada más por poner algunos elementos, él, por ejemplo, hace una interpretación, así como ahorita nos compartieron en la comparación del Códice Dresden, el ingeniero este de David Esparce Hidalgo hace una comparación con respecto a la lámina del Códice Fergevare Maya, donde aparece Tezcat y Poca con los 20 cargadores de los días y que es una cuenta completa de 260. Entonces, él plantea que a partir de los 12 puntos que tiene cada cargador y multiplicándolo por 260, que es la cuenta completa del Tonal Pohuali, se genera también una cuenta larga de 12,480 días y ese número, pues, resulta bastante interesante porque ese número, si se toma con relación al valor del Tonal Pohuali, genera 48 cuentas rituales, por ejemplo. Cuando se toma este número con relación a el ciclo sinódico de Marte, que es 780, que también está representado, por ejemplo, en el Nepohualzinsi, viendo la sucesión numérica de 1 más 2 más 3 hasta el 39, que resulta de la conformación de la configuración del Nepohualzinsi en su parte superior. Tenemos 3 multiplicado por 13 para dar 39 y si sumas esos números te da 780. Resulta que también se cuadran a 16 órbitas del planeta Marte, vistas en este caso desde la Tierra. Cuando se toman en este caso con respecto a 378, que es el ciclo sinódico de Saturno, también nos da 33 órbitas. Incluso maneja el propio David Esparza Hidalgo la cuenta de 312 como un ajustador dentro de la cuenta nativa y nos da 40 ciclos completos. En el caso de 367, nos da 34 vueltas a lo que sería el planeta Neptuno. Y finalmente, si toma la lunación completa, que es 29.5, nos da exactamente 423 que se llama lunaciones completas. Entonces vamos viendo cómo de cierta manera los números, por así decirlo, a nivel macro, o sea, porque son cantidades relativamente grandes y que a veces incluso a partir de nuestro propio sistema de numeración decimal nos cuesta trabajo comprender, pues nuestros Donald Poukes de cierta manera tenían un manejo y un dominio en cuanto a este tipo de elementos, y que incluso, dicho ya recientemente por uno de los investigadores ya occidentales que es Ian Stewart, de hecho, el calendario nativo mesoamericano es el más exacto que la humanidad ha desarrollado. Entonces, todo eso de cierta manera pues va relacionando estas cuentas matemáticas. Entonces, yo de primera mano platicando con el maestro Carlos y la maestra Sara solamente conozco la interpretación de dos que quiero imaginar que son los que vienen a continuación. Por un lado es el Códice Audín donde habla de la cuenta de los soles y el otro el texto que traduce Francisco del Paz y Troncoso en 1558 que es lo que se conoce como la leyenda de los soles. Y ahí podemos ver cómo nuestros abuelos de Anáhuac iban haciendo estas cronestancias pero no a partir de unidades lineales sino en este caso a partir de unidades cuadradas y en ese sentido pues César no me dejará mentir que hay mucha relación entre las cronodistancias con estos elementos cuadráticos ¿no? Por así decirlo. ¿Has dejado a mí mi comentario? Sí, en efecto hemos encontrado pues no es que como lo dije cerrado que hayan aparecido números cuadráticos en las fuentes o que los falles lo hayan dicho sino que en el mismo cálculo en la misma investigación de repente uno dice ¡ay, qué raro! Que aparezcan este tipo de unidades y pues es lo que queríamos mostrarles me escribió la maestra Sarita dice que se les apagó lo combo que si ellos van a intentar conectarse claro no sé si se hayan conectado o este o le avanzo yo en lo mío y los esperamos pues aún aún nos han conectado yo imagino que no debe entrar mucho pero si gustas también podemos avanzar un poquito tienes tu preparado o seguimos conversando en lo que los maestros se reconectan digo el tema afortunadamente es bastante amplio y interesante ¿no? para poderlo porque tendemos a pensar en una matemática sí sí diferente sin embargo bueno pues el hecho de que se nos revele ¿no? ahora que todo está en términos de cuadrados por ejemplo cubos que son un tipo de operaciones que consideramos complejas pero como dijo Omar pues mientras tengamos los límites en el pensamiento respecto de la matemática actual y por supuesto también del detalle de que ah mira ya están ahí ah César perdón eres tú desde que ya habían regresado a los maestros no sé si quieras que mientras avancemos sí sí por supuesto que sí adelante adelante por favor lo mío realmente son módulos son varios ejemplos igual y yo voy avanzando y este ya cuando se conecten los maestros pues ya ok perfecto pues adelante bueno pues es este la pregunta que nos hicimos justamente esta de números cuadrados números cúbicos el concepto de potencia dentro de la cronometría dentro de lo que son la cultura o la civilización de Anáhuac pues es este algo que lo ponemos como pregunta porque pues obviamente no podemos no podemos asegurarlo completamente pues porque no hay nadie que pueda afirmarlo ¿no? pero pues en base a evidencias en base al estudio pues es que nos nos atrevemos a sugerir que probablemente sí se usó este tipo de conceptos un poquito porque en la misma naturaleza está embebido que es justamente lo que nos ha nos ha motivado a encontrarlo sabemos que este calendario está basado absolutamente en toda la observación sobre todo de los astros de la naturaleza y como la naturaleza en sus ciclos tiene embebidos estos números y también estos cuadrados esta potenciación creemos es que por eso que aparecen dentro de de nuestros estudios ¿no? lo primero que a mí me gustaría este amigos eso es algo que a mí cuando yo empecé a estudiar el calendario me llamó mucho la atención no sé si se acuerdan que si uno por ejemplo bueno ¿cómo se genera el número 13? ¿no? aquí a lo mejor estoy utilizando un poquito de términos más técnicos que este es el término de sumatoria en donde pues es una sumatoria del 1 al 13 y cualquier número elevado a la potencia cero siempre nos va a dar el número 1 ¿no? entonces digamos que para conformar el número 13 pues no es más que hacer cualquier número del 1 al 13 o entre más bien del 1 al 13 utilizando el 1 y el 13 este pues nos va a dar justamente ese valor ¿no? esto es justamente para que veamos cómo cómo esas unidades solas esas esas unidades completas que es un número 1 que es un número 1 este pues puede completarse hasta el número 13 que sabemos que es uno de los grandes números de la cronometría nativa ¿no? de los más usados ahora lo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a estudiar esto del calendario fue que justamente si uno ah si ustedes me ayudan a tener la calculadora siempre y me gusta que la gente tenga sus calculadoras en la mano porque siempre hago ejercicio ¿no? para hacerlo un poquito dinámico cuando yo descubrí esto bueno ya lo habían descubierto a otros investigadores pero cuando uno hace esta suma sumar los números que hay del 1 al 13 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y así hasta el número 13 el resultado ¿quién me puede decir cuál es? si ya lo hicieron por aquel lado alguien que tenga ahí su calculadora 91 sí exactamente es el número 91 y ese número 91 es muy interesante pues porque está relacionado como vamos a ver adelante con lo que son las estaciones o la división del año en cuatro partes ¿no? en lo que en Europa se conoce como primavera verano otoño e invierno que justamente duran en promedio una cuestión hay una cercana matemática en estos 91 días entonces una forma de expresarlo es este en forma de potencia pues es 1 a la 1 2 a la 1 3 a la 1 sabemos perfectamente que es el número 91 ¿no? otra forma de expresarlo pues sería así como una forma de nomenclatura matemática un poquito más especializada pero bueno pues es algo que cualquier parte del mundo lo van a poder entender ¿no? suponiendo que este video probablemente lo vean en cualquier parte del mundo entonces el hecho de que sea 91 pues es este bastante interesante que como se los dije las estaciones pues en una cifra aritmética promedio duren más o menos esa cantidad de días ¿no? es como si la naturaleza esta se dividiera en esa al menos en el hemisferio norte en la parte que es este cuando estaba Europa bueno se puede ver estas cuatro estas cuatro configuraciones ¿no? sabemos que desde el invierno al 21 de diciembre de 2023 al 20 de marzo de 2024 son 91 días del 21 de marzo al 20 de junio son 91 días del 21 de junio al 20 de septiembre son 91 días también y tenemos aquí del 21 de septiembre al 20 de diciembre otra vez estos 91 días que serían el otoño aquí variamos invierno primavera verano y otoño ¿no? entonces es como si este número 13 fuera el resumen de este 91 justamente como lo estamos viendo en las operaciones que hemos estado viendo anteriormente la suma del 1 al 13 nos da justamente este número 91 entonces bueno pues es bastante interesante otra forma de poner esta nomenclatura pues es exactamente usando estos términos que es invierno primavera verano otoño 91 91 91 y 91 quiero acentuar mucho este asunto del 91 porque lo vamos a encontrar por donde quiera ¿no? y que es el resultado justamente de la suma del 1 al 13 no del 1 al 14 no del 1 al 12 sino exactamente del 1 al 13 y es por eso que es tan importante el número 13 como resumen de muchas cosas en la naturaleza bien entonces otro de las cosas que vamos a ver relacionado al número 91 y a un cuadrado a un número cuadrático es justamente lo que es la cuenta de 260 días ¿no? la cuenta de 260 días pues sabemos que es el tonal Poguali esta es la cuenta que cuando llegaron los frailes aquí a este territorio dijeron bueno pues esta es la cuenta de los destinos ¿no? pero no sabemos exactamente bien a bien de donde sale este número 260 una forma de construirlo que yo creo que todo el mundo aquí sabemos que justamente la multiplicación del 13 por el 20 ¿no? son este 13 niveles 13 números por 20 arquetipos o 20 numeral perdón 20 nombres de estos arquetipos y que nos dan exactamente la cantidad de 260 días ahora bien ¿se puede construir este número 260 a través de lo que sería un número cuadrático y utilizando lo que ya vimos de esta numeración del 1 al 13? pues yo creo que sí y es el que quiero mostrárselos el número 91 ya vimos de dónde sale que es justamente la suma del 1 al 3 si sumamos completamente del 1 al 13 nos da el número 91 pero si al 91 le sumamos el 13 pero elevado al cuadrado nos da justamente la cantidad de 260 entonces vemos ahí bastante interesante cómo es que entonces empieza a conformar estos números de la cronometría nativa que pueden irse específicamente lo que sería el cuadrado del 13 el cuadrado del número 13 más el 91 que es la suma del 1 al 13 no sé si estoy siendo aquí claro en cómo se conforma esta parte no sé si quieres decir algo aquí Omar sí es que efectivamente el 260 se vuelve un número clave para poder llevar la cuenta nativa y sobre todo aquí lo interesante es también ver el paralelismo que se da al menos en una así decirlo aunque en particular mi forma de concebir la parte de las culturas de la náhuac es una diversidad entre la unidad si podemos hablar al menos de las 13 de culturas más representativas que son los apotecas los mayas y posteriormente los náhuac y las tres culturas representativas de la náhuac pues obviamente tenían esta cuenta muy 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 específica incluso fíjate que ahorita comentas este elemento del 91 como esta sumatoria matemática del 1 al 13 es básicamente la cuenta importante dentro del nepowalsince porque si nosotros lo vemos también el 91 lo podemos construir a partir de la conformación de 13 o sea 13 niveles que hacen referencia al concepto del olin como movimiento y hay que recordar que dentro de algunos textos este que dan como cierto sentido a los pueblos para hablar sobre las los mitos fundacionales hace se hace referencia que existieron cuatro humanidades antes que nosotros incluso en el popol se hace referencia que en su momento los dioses construyeron a los hombres de madera pero que no fueron tan para decirlo funcionales porque no tenían el mínimo de articulación necesarias para generar movimiento entonces ahí estamos viendo dos elementos una cuestión matemática muy específica pero también en una representación de observación antropológica antropomórfica más bien entonces ahí estamos viendo exactamente cómo se van de esta construcción y precisamente si lo establece 13 y 7 que también nos da una construcción matemática perfecta que es el 91 genial bueno voy a dar dos elementos más y creo que ya se había conectado por acá el maestro Carlos entonces si ya están de regreso ok voy a dar dos puntos más y ahorita ya regresamos claro que sí adelante por favor ok bueno entonces esto sería una forma de llegar al número 260 utilizando la potenciación del 13 multiplicándose por sí mismo 13 al cuadrado más la suma de lo que sería justamente del 1 al 13 esto sería otra forma de expresarlo de alguna forma más la nomenclatura más matemática más universal que se podría leer así el cuadrado de la suma de los números de potencia 0 esta de acá del 1 al 13 más la suma de los números de potencia del potencia 1 del 1 al 13 da como resultado el número 260 esto nos da el número 169 que son 13 al cuadrado y esta de acá nos estaría dando el 91 para ser justamente el número 260 esto es algo una forma como para ir abriendo boca de cómo va apareciendo este número o números al cuadrado y van dando números importantes la última cosa que quiero mostrarles antes de que le demos la palabra al maestro Carrillo y a la maestra Sarita es justamente Gerardo esto que ustedes saben muy bien ahí en Caltonac que es justamente Lili lo conoce muy bien que es el tonali 13 agua ¿por qué el tonali 13 agua? porque el tonali 13 agua es el tonali con el que se inicia el ciclo de las veintenas en los años 1 conejo y lo sabemos que en los años 1 conejo al menos algunas fuentes nos lo dicen así que es cuando se inicia el ciclo de 52 años ¿y qué importancia tiene entonces este tonali 13 agua? ¿por qué sería importante? porque el tonali 13 agua en el tonal Poguali es el tonali número 169 es decir volvemos a encontrar la multiplicación de 13 por 13 en otras palabras todos los ciclos todos los ciclos de 52 años empezarían con el tonali que sería el número 13 al cuadrado en lo que sería el tonal Poguali el número 13 al cuadrado es el número 13 agua el tonali 13 agua entonces si ustedes quieren agregar algo aquí este Lili este Gerardo ustedes conocen muy bien este tonali aquí les puse el ejemplo para el ciclo de 1506 que es un poquito antes del arribo de los hispanos vamos a hacer pues más que añadir este que si es muy interesante el 13 por 13 y bueno nada más comentar que acá es un tonali que acabamos de tener hace poco muy relacionado a ustedes además sí además porque justamente ahí fue cuando nosotros iniciamos transmisiones hace ya un montón de tonaltín atrás y bueno sí sí pues por favor continúa yo creo que ya están por aquí los maestros Sarita y Carlos y bueno pues para no alargarnos más pues cederles la palabra creo que levantaban la mano de hecho quieren comentar algo sí sí bueno ya nada más entonces para resaltarlo y ya para para darles espacio a ellos qué tan importante pudo haber sido entonces este concepto de potenciación de que el número de potencia 13 al cuadrado sea justamente su tonali de inicio de una cuenta de arranque de 52 años ¿no? eso es una cuestión ahí como para reflexionar este concepto bueno yo me salgo querido amigo para que el maestro Carrillo y la maestra Sarita sigan con su exposición ya terminando ellos yo sigo los otros elementos que traigo nada más sea como abrir boca ahorita perfecto retomamos entonces bienvenidos maestra Sarita maestro Carlos bienvenidos de regreso sí que gracias algo pasó fue la luz no sabemos en los controlos de la transmisión sí no se preocupe quisiera hacer un comentario acerca de de estas unidades cuadradas en el tonalco guali nosotros encontramos que podemos expresarlo solamente con dos unidades cuadradas dos al cuadrado más dieciséis al cuadrado sí únicamente con números cuadrados muy importantes porque al final de cuentas el dieciséis es cuatro al cuadrado sí entonces nada más era ese comentario más adelante vamos a ampliar esto ya terminando nuestra presentación para que tengamos un horizonte más amplio acerca de lo que son estas unidades cuadradas en la cadena si nos hace el favor de seguir con su presentación maestro para que ya ustedes sigan presentando y gracias gracias ya está ya estamos viendo si ya aparece así es ya nada más pantalla completa y seguimos ya verdad ya se ve la pantalla completa excelente ya estamos bien ahora sí adelante por favor estamos en el coche dresde estamos en el dresde exactamente bien todas estas correlaciones que hace el ingeniero Guillermo Garcés sí nos remiten a esta a esta sincronía que que vieron los antiguos matemáticos astrónomos en nuestro querido México sí vemos algo muy importante en el último que son treinta y seis periodos de treinta y siete mil novecientos sesenta días que corresponde a una correlación completa Venus tierra sí vamos a pasar a la que sigue esto es del ingeniero Guillermo Garcés pero ahora vamos a mostrar cómo este número de un millón trescientos sesenta y seis mil quinientos sesenta días lo podemos representar a través de ecuaciones lo podemos representar con números cuadrados nada más un comentario este pueden hacer su multiplicación de cinco mil doscientos cincuenta y seis por doscientos sesenta o sea cada una para que vean el resultado de un millón trescientos sesenta y seis mil quinientos sesenta sí vamos a la siguiente sí bueno la cantidad de un millón trescientos sesenta y seis mil quinientos sesenta días expresada en la página veinticuatro del codice Dresden que fue la la imagen anterior se puede representar con números cuadrados perfectos más su raíz aquí los tenemos quinientos ochenta y cuatro al cuadrado más más quinientos ochenta y cuatro así ahora la expresión algebraica de estos números es la siguiente x al cuadrado más x menos tres mil trescientos cuarenta y un mil perdón seiscientos cuarenta y lo igualamos a cero ya realizando esta operación tenemos que x uno nos da menos quinientos ochenta y cinco y x dos nos da quinientos ochenta y cuatro ¿sí? ahora aquí tenemos el desarrollo ¿no? quinientos ochenta y cuatro al cuadrado más quinientos ochenta y cuatro es trescientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta pero lo multiplicamos por cuatro por estos cuadrados y entonces nos da un millón trescientos sesenta y seis mil quinientos sesenta ahora menos quinientos ochenta y cinco al cuadrado menos quinientos ochenta y cinco nos da un positivo de trescientos cuarenta y un seiscientos cuarenta y si lo multiplicamos por cuatro nos da un millón trescientos sesenta y seis mil quinientos sesenta quisimos hacer esto en la calculadora y no 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 se puede no lo no tiene no completa la capacidad de los dígitos de la calculadora ¿no? en cambio no la da no la da en el depo sí entonces la hicimos en partes y aquí igual así como está en partes y luego sumamos los cuatro y nos da la cantidad sí entonces imagínense lo que ellos pudieron hacer para llegar a ese resultado ¿sí? impresionante ¿no? a ver este los números al cuadrado jugaron un papel muy importante y determinante en la matemática de los antiguos mexicanos lamentablemente la posibilidad de leer en los libros que nos marque que es un exponente o los símbolos matemáticos usados por ellos es hasta el momento bastante reducida no tenemos muchos elementos para poder identificar entonces tenemos que basarnos en el álgebra actual en la que nosotros conocemos para poder explicar esto ¿sí? y va a llegar el momento no sabemos cuánto tiempo que vamos a poder determinar en un glifo cuál es su exponente por el momento nos tenemos que conformar con resolver de acuerdo de acuerdo a lo que conocemos pero aquí está bien expresado un número cuadrado perfecto 584 cuadrado más su raíz entonces eso también lo estamos manejando con el número 20 el número 20 es importantísimo en nuestra cronometría y es un número cuadrado perfecto el 16 más su raíz cuatro cuadrado más cuatro ¿sí? entonces para queremos explicar eso porque no tenemos elementos para adentrarnos en ese pensamiento sino que lo estamos haciendo de acuerdo a nuestros conocimientos este hace rato que mencionó Omar y él que lo está llevando todo esto a la escuela pues esta sería una forma de facilitar llegar a estas cantidades tan grandes ¿sí? porque igual si no sale en la calculadora bueno hay otras maneras de poder hacerlo entonces y bueno también esto me lleva a cuando tú hiciste la presentación César para el CCC y que éramos puros maestros entonces ¿cómo esto podemos llevarlo a las aulas? todo este conocimiento ¿cómo podemos llevarlo a las aulas? ahora tenemos aquí el análisis geométrico y algebraico y concluimos que las eras de los 5 soles pueden ser graficadas en un cuadrado o sea nos pasamos del círculo al cuadrado de 52 al cuadrado y con la siguiente ecuación cuadrática que es x al cuadrado menos x menos 2652 igual a 0 ya resuelta entonces nos queda x1 con valor de 52 y x2 con menos 51 ahora aquí lo tenemos son 52 al cuadrado igual a 2704 unidades cuadradas si contamos los cuadritos son 2704 ahí está entonces tenemos el primer sol con 676 años el segundo sol con 364 años tercer sol con 312 años cuarto sol con 676 quinto sol con 676 también y cada uno de los cuatro cuadrados que forman al cuadrado principal se expresa como 26 al cuadrado y que es igual a 676 unidades cuadradas entonces aquí tenemos otro ejemplo que puede clarificar todo toda esta suma de años que pues si se ha dificultado entender y comprender y aquí regresamos al número 169 que mencionó César hace un momento si yo divido por ejemplo el primer sol en cuatro cuadrantes cada uno de esos cuadrantes va a tener 169 unidades cuadradas es decir 13 al cuadrado el 13 es la piedra angular de todas nuestras cuentas lo estamos viendo con los mayas lo estamos viendo con los zapotecos lo estamos viendo con los mexicas pero este ejemplo de la leyenda de los soles es algo que nos ha maravillado porque cuando empezamos esta investigación nos preguntamos nosotros ¿por qué el segundo sol y el tercer sol están divididos en 364 y en los 312 años? porque al final de cuentas la suma de 364 más 312 nos da 676 nos da el mismo número pero ¿por qué esa división? ¿por qué tenemos tenemos al tercer sol ¿sí? con 312 años y el conteo el uso del nepo nos ha ayudado mucho a vislumbrar a clarificar nuestro pensamiento y aquí en este gran cuadrado tenemos 52 fuegos nuevos ¿sí? 52 por 52 pero ellos la gente que pensó esto dijo si voy a colocar aquí 52 fuegos nuevos pero también debo de colocar 52 ciclos metónicos no puedo separar la la observación de la luna de la observación del sol tengo que conjugar en este gran cuadrado mostrar que en 52 años ¿sí? al cuadrado que son 2704 unidades cuadradas tengo 988 ciclos metónicos ciclos de 19 años lunares entonces eso nos ha abierto así una expectativa como dice mi esposa nos ha clarificado el encontrar otros campos de estudio no solamente para en en los códices sino también en los escritos pasamos ahora bueno pues aquí vamos a cerrar nuestra presentación con este este análisis que hicimos del Códice de Tlaxcala que son el ciclo de 260 días y que nosotros lo pudimos representar también como una ecuación cuadrática es decir a través de números cuadrados en donde tenemos x al cuadrado menos x menos 72 es igual a c y donde x1 es igual a menos 9 y x2 es igual a 8 y aquí tenemos la resolución en las siguientes formas numéricas que tenemos aquí aquí quiero mencionar algo muy importante esta lámina del códice forma parte de otras 19 tenemos en total 20 láminas de este códice cada una de esas láminas tiene 72 unidades cuadradas si multiplicamos 72 por 20 nos va a dar un número 1440 unidades cuadradas en este códice y aquí es donde nos empatamos con César porque el número 1440 lo podemos relacionar con un bactum de 144 mil días porque tendríamos 1440 por 10 a la 2 por ejemplo y aquí es donde vemos otra vez empezamos a ver potencias el ciclo de 5200 años de años vagos por ejemplo son un millón ochocientos noventa y ocho mil días se correlaciona perfectamente con 7300 tonalco wallis y otra vez volvemos a ver esa potencia el 52 por 10 a la 2 el 72 que tenemos aquí también por 10 a la 2 nos da 7200 tonalco wallis que también son un millón ochocientos setenta dos o sea toda esa correlación entre potencias y el lenguaje algebraico que hoy conocemos es perfectamente distinguible aquí en estas en este en este códice para fines didácticos dividimos esta esta lámina en cuatro cuadrados igual como lo hicimos con el dresde la parte numérica aquí lo hacemos para mostrar cada una de estas partes de códice cómo se expresa perfectamente en unidades cuadradas aquí en la parte derecha la parte superior derecha tenemos al día uno flor hasta el día cuatro casas entonces tengo cuatro por cuatro porque cada uno de estos signos está acompañado del señor del día del señor de la noche de su ave de su volante entonces aquí tengo 16 16 cuatro al cuadrado acá también tengo cuatro al cuadrado también son cuatro por cuatro pero sorpresa cuando pasamos al día eh es tochtli sí es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho al día ocho tochtli al día nueve tochtli perdón sí vemos que ya el cuadro la cuadrícula no son cuatro son cinco uno dos tres cuatro cinco cinco días que completan la novena entonces este esta superficie este espacio en donde se representan estos cinco días debe de diferir o no debe de ser igual a la anterior pero el tlacuilo que hizo esto debió de haber sido un consumado matemático para poder colocar dentro de este cuadrado 72 unidades cuadradas eh vamos a pasar a la que sigue para este es el cuadro superior derecho de la página lo vemos aquí tuvimos los cuatro días y tenemos la expresión cuatro al cuadrado es igual a 16 aunque también lo podemos expresar como dos por dos por dos dos por dos cuatro por dos ocho por dos dieciséis entonces también estamos investigando acerca de ese número estos números cúbicos que también hemos encontrado aquí en nuestras investigaciones pasamos a la que sigue los dos cuadros inferiores de la lámina de tonalama en la primera imagen que les mostré los coloco de forma separada pero aquí los coloco de forma continua de Wetspalin hasta Malinali sí hasta Malinali entonces aquí están mis nueve días que me faltan para completar la precena bueno pues estos treinta y seis cuadros aparte de que los vemos físicamente aquí vemos al cuadro lo podemos expresar gráficamente como seis al cuadrado treinta y seis aquí hay cuadrado seis al cuadrado seguimos con los cuadrados ahora en la parte superior izquierda donde está el regente de la precena en este caso como el pollo su espacio ya vimos que creció los dos espacios del lado derecho de la códice son cuatro al cuadrado pero acá tenemos cuatro al cuadrado más dos al cuadrado o cuatro al cuadrado más su raíz aquí tenemos veinte espacios seguimos continuamos con los cuadrados ahora lo que hemos explicado ha sido a través del álgebra que nos enseñaron en la escuela ahora nos hemos preguntado nosotros ¿cómo resolvieron los antiguos mexicanos esto? y pues nos remitimos a Tezcatlipoca al reflejo yo cuando presento por ejemplo un número en un espejo el número se invierte yo lo pongo por ejemplo el veinticinco no me parece como veinticinco me parece como se trata de Dios entonces buscando esa posibilidad de resolución lo que hicimos nosotros fue invertir el códice o invertir la lámina ¿sí? a ver vamos a regresarnos a la a la primera a la primera sí vamos a regresarnos otra más aquí aquí estos números que ven aquí de nueve y ocho que es la solución de la ecuación ya los tenemos a la vista a partir de Quetzpahlin hacia la izquierda en un cuadrante cartesiano tengo negativos y a partir de Quetzpahlin hacia arriba tengo mi cuadrante positivo tengo negativos y positivos entonces aquí tengo nueve menos nueve al cuadrado ¿sí? aquí está bueno menos nueve ¿sí? y acá tengo más ocho pero esa no es la solución ¿no? esa no es la solución porque tengo que despejar x en este caso nueve me quedaría positivo y ocho me quedaría negativo ahora sí vamos a la última imagen al invertir la imagen ya tengo el ocho negativo a partir de C-Sochitl de uno flor hasta Quetzpahlin hasta cinco ya tengo mi ocho negativo y mi nueve positivo lo tengo a partir de C-Sochitl hacia la derecha entonces esta es una posibilidad de resolución de la ecuación invirtiendo la lámina estamos haciendo otras pruebas con otros códices por cierto nuestro amigo Quintilio García hace poco también en el Códice Borgia encontró siete veces siete y nueve veces nueve es decir el siete al cuadrado y el nueve al cuadrado entonces eso nos nos lleva a profundizar más en esta investigación para poder seguir compartiendo que no solamente se manejaban aquí números naturales o números lineales sino también con más profundidad números cuadrados y números bien pues aquí les dejamos bibliografía fue donde nosotros nos basamos para sacar toda esta investigación entonces esperamos que les sirva y dejamos de compartir y pues les damos las gracias por su atención y perdón por la interrupción no se me ocupa cuando estamos en vivo esas cosas suceden y nosotros estamos muy agradecidos por lo que nos acaban de compartir estamos muy muy contentos y no no hay ningún problema ya saben que aquí están están en casa y en confianza así que bienvenidos muchísimas gracias pues muy muy interesante César Mar como ven ¿podrían poner la bibliografía otra vuelta? ¿perdón? ¿podrían poner la bibliografía otra vuelta? ah están preguntándole por la bibliografía sí yo creo que igual le podemos compartirla también a lo mejor en el chat tal vez para que la podamos tener no sé si los maestros nos gustan compartir esa lámina en el chat para que la podamos tener de referencia en los que deseen investigar un poco más sobre esas fuentes sí ahora compartimos para que lo tengan ahí excelente maestro muchísimas gracias gracias fíjate que a mí me llamó mucho la atención lo que lo del código 3D o sea cómo lo relaciona con bueno obviamente el 3D tiene ya Venus pero estos números tan grandes expresados en cuestiones de tonal powali pero cómo lo logran a través de los cuadrados eso del cuadrado de el cuadrado de Venus más su raíz multiplicado por 4 ¿no? es lo que nos da la cantidad de todo lo que está en ese 1.370.000 días ¿no? sí nosotros nos costó trabajo al inicio porque es una cantidad muy grande sí, sí, claro pero nuevamente ya estamos pensando cómo trabajar dividiendo en 4 dividir las cantidades en 4 cuando tenemos una cantidad par un número par elevado al cuadrado no hay problema cuando tenemos un número par elevado al cuadrado lo que hacemos es mover al centro al 1 más menos 1 por ejemplo 300 364 es más menos 1 porque lo podemos graficar perfectamente el 364 pero ese 1 ese centro es el que aparece como en el 15 ese 1 ese punto no es fijo ese punto nos da la oportunidad de desplazarnos izquierda derecha arriba o abajo entonces sí, sí es muy interesante hacer esta esta parte de empalmar la matemática de los activos mexicanos con la matemática actual y eso nos lleva a reflexionar que quizá cientos o miles de años antes que en el occidente pensaran siquiera en una expresión algebraica aquí ya la conocían no sabemos con qué nombre no tenemos la fuente no hemos encontrado el glifo como de la piedra roseta que nos dijera aquí está el exponente pero vamos a seguir buscando vamos a seguir claro muchas gracias no sé si quieres comentar algo más claro que sí este pues dos elementos importantes y es parte también de lo que hemos estado dialogando entre los maestros y bueno obviamente pues parte del trabajo igual como ustedes saben pues ahorita ando desarrollando también parte de mi labor este docente en la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca y hay algo que compartía con el maestro Carlos era la parte de que no podemos disociar la matemática con la geometría porque también dentro de la ontología histórica de la matemática europea en algún punto de la historia la disociaron porque hay que entender que la geometría se desarrolla con los griegos y en este caso la parte matemática se desarrolla con los árabes es hasta por ahí de 1600 que Descartes une los dos elementos y algo que yo podría sostener con dos argumentos pues obviamente no es la piedra roseta pero quedaría cierta noción de poder entenderlo es que desde la didáctica de las matemáticas se hablan de objetos matemáticos o sea entender una ecuación es un objeto matemático una figura es un objeto matemático entonces pudiera ser que en algún punto de la historia si estábamos adelantados a Europa y entender que el objeto matemático lo estamos viendo desde otra perspectiva que si bien no había como una nomenclatura así como la desarrolla por ejemplo este Alguarizmi y algunos otros matemáticos árabes si en algún momento si llegaron a comprender esta noción del tiempo ahorita estoy tratando de buscar una fotografía porque una de las tareas que en algún momento el maestro Carlos platicando en el en el en el curso de Nepo Walsinsi era la forma era la forma de cómo se le pueden explicar a los a los chicos por ejemplo la parte numérica de los signos y hay un plano cartesiano que se desarrolla y precisamente eso más que comentaba usted de comenzar el eje cartesiano uno positivo y el otro negativo en ese plano cartesiano al hacer digamos su espejo digamos se vuelve otra vez a cuadrar porque ya la propiedad conmutativa de la de la multiplicación que aplica para estos elementos y créanme que ahorita o sea didácticamente hablando este concepto es muy transparente para los chicos porque ya en realidad solamente asocian el signo como un atributo del número y la conjunción cuadrada o rectangular dependiendo del número a multiplicar se considera dentro del proceso este matemático no tengo el sustento digamos histórico pero es un en la praxis en la didáctica se vuelve muy importante incluso los signos se van este tomando a partir de las regiones que se van teniendo a ver si me pueden seguir o si puedo compartir ahorita la pantalla para para explicar esta parte porque si tendría sustento esto que comenta el maestro carlos yo con los chicos de la secundaria para explicarles cómo entender esto lo que hago es lo siguiente o sea tomo un plano cartesiano y de hecho por ahí yo creo que mis alumnos me van a andar viendo tomando este elemento como x y esto si es más europeo por así decirlo entonces aquí son las x positivas perdón acá aquí sería compartí pantalla ah todavía no lo comparto ah perdón 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 lo estamos imaginando nomás no 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 perdón perdón esto es más cartesiano entonces aquí tenemos la x positiva y aquí tendríamos la x negativa entonces este sería digamos el cuadrante 1 cuadrante 2 cuadrante 3 y cuadrante 4 lo mismo pasa con las x y es positivas y en este caso la y negativa entonces esta región sería negativa junto con esta y déjenme ver si puedo el azul con esta cosa bueno aquí sería el valor este positivo y en este caso también sería positivo entonces hay realmente lo que están haciendo los maestros o sea digamos que el el códice lo estaban ubicando en este cuadrante al invertirlo se está ubicando en este cuadrante y sigue siendo válido porque se sigue aplicando la propiedad conmutativa entonces en este caso los valores digamos para los que estaban planteando x y que era 8 y 9 se vuelven igualmente válidos dependiendo del espacio en el que estemos completando y ahí prácticamente tenemos la conformación entonces por ejemplo positivo por positivo por eso esta región está en color bueno hay azul negativo con positivo esta región es negativa aquí tenemos negativo y negativo región positiva y finalmente negativo y este perdón positivo y negativo la región es negativa por eso si se vuelve en este caso un espejo esa podrá ser una explicación partiendo de la idea de que si el objeto matemático al ser universal está presente pero se estaba viendo desde otra perspectiva entonces eso es algo que podríamos fundamentar nada más que aquí si tendríamos que identificar desde la perspectiva de la construcción del conocimiento este cómo se podría esto de cierta manera no no ajustándose a la nomenclatura moderna de la de la de la de la álgebra lineal sino más bien verlo desde una perspectiva mucho más este más pues más este geométrica porque incluso algo que yo encontré y que tiene que ver también con la relación del dos sesenta ahorita si me lo me lo permiten es que también en matemáticas tenemos lo que se le llama los números figurados como este por ejemplo entonces en el caso de lo que planteaba César Monlán con dos sesenta se hace una conformación de dos números figurativos el número triangular noventa y uno que podemos verlo como un triángulo que va creciendo o sea uno dos tres cuatro cinco y se forma un triángulo y en el otro caso el trece al cuadrado que se forma un cuadrado y si tú juntas trece y y noventa perdón este ciento sesenta y nueve y noventa y uno te da el dos sesenta pero si lo vemos por el lado de los lados se forma una figura de cinco entonces curiosamente se vuelve a cuadrar otra vez el número porque dos sesenta dividido entre cinco te da cincuenta y dos que es el número de años de la cuenta de la cuenta este matemática entonces ahí esas son las formas en como lo podemos ir de cierta manera correlacionando y otro elemento que ahorita yo encontraba ahí que se los compartí ahorita en el chat es que precisamente el cuadrar una cuenta así como lo hicieron los maestros de este de dos mil setecientos en la estela de los soles es porque se da una cuadración de cinco elementos en cuatro componentes porque aún así incluso aunque el tercer y el cuarto sol se separan nuevamente siguen siendo la trecena como elemento este pues fundamental entonces por ahí hay una línea de investigación también dentro de la perspectiva filosófica que habría que analizar porque no hay que olvidar que en el caso de René Descartes que es el que propone la teoría del método cartesiano y obviamente la geometría analítica uno de sus más allegados es el padre este Antonio Rubio y Antonio Rubio fue uno de los frailes que investigó desde la orden de los jesuitas mucho del conocimiento de nuestros abuelos entonces yo sí con esa idea podría sostener que hubo un extractivismo epistémico y que realmente el método cartesiano o esta conformación de conjuntos cartesianos realmente se dan en el México antiguo con la cronometría nativa entonces yo creo que esa línea sí se podría empezar a explotar y a investigar para ver qué tanto podríamos resignificar el conocimiento matemático no desde la visión europea sino desde la visión de nosotros al menos yo creo que lo podría plantear como esa posibilidad y sobre todo entender y eso yo lo relaciono mucho porque leyendo los libros nuevamente de Esparce Hidalgo cuando él hace estas tablas en realidad son como tipo teiscanicuilis donde va organizando los numerales por ejemplo de los 20 de los 20 arquetipos y los 13 numerales en realidad lo que se ven ahí son productos cartesianos incluso la definición moderna matemática de los conjuntos cartesianos se define de esa manera como pares ordenados de dos elementos que forman un tercer elemento que es parte del nuevo conjunto que se va generando entonces por ahí más o menos he ido vislumbrando esta parte pero es cierto que lo estoy compartiendo es más como una cuestión práctica en la enseñanza de los números sobre todo ahorita que por ejemplo en mi caso estoy trabajando con preálgebra y álgebra con los chicos de educación secundaria y créanme que esto les facilita mucho la vida porque van permitiendo en organizaciones cuadradas o rectangulares los números de manera matemática y obviamente pues eso les permite una mayor facilidad al conocimiento matemático entonces eso es lo que yo al menos podría compartirles y que ahorita he estado bueno de cierta manera dilucidando porque incluso que me tocó participar en la tarde en el COFAR pues parte del proyecto que ahorita estoy trabajando con mis alumnos que es este diálogo intercultural entre árabes chinos y nuestra cuenta nativa pues obviamente sí dándole un sentido y significado a todos estos elementos este matemáticos entonces lo que yo bueno podría compartirles y que es parte de lo que hemos estado este trabajando ya nada más para terminar la base 144 bueno más allá de los ceros que puedan tener yo lo relaciono mucho al elemento 12 elevado al cuadrado y no hay que olvidar que una de las unidades de medida geométrica que utilizaban nuestros abuelos y eso está bueno dentro del libro del propio Esparcidalgo es una cuerda o un mecate de 13 nudos que forman 12 segmentos y también ahí se demuestra el teorema de Pitágoras que en este caso son las unidades cuadradas entonces tenemos un triángulo rectángulo conformado de 4 de base 3 de altura 5 de diagonal para darnos nuevamente la cuenta este cuadrática de la suma de los cuadrados de los catetos forma en este caso el cuadrado de la hipotenusa entonces también de cierta manera se podría sostener que el teorema de Pitágoras incluso se conoció mucho antes aquí en los territorios del Anáhuac yo hasta ahí dejaría mi intervención este no sé si César y el maestro Carlos y la maestra Sara quisieran agregar algo gracias Omar gracias si mira esa parte que mencionas de cómo disasocian los números de la geometría aquí fue al contrario porque aquí vemos que el número 1 lo representan con un punto una sucesión de 5 puntos forman una línea entonces tengo el 1 y tengo el 5 tengo mi sistema binario y ahí está con eso y lo seguimos trabajando en el NEP por sistema binario uno sí y nada más en eso gracias sí y también pues tener en cuenta que los simbolismos de nuestras culturas integran un sistema coherente entonces pues de ahí surgen todas estas cuentas tan exactas y esos ciclos del número 13 que es unir y venir entre todo ese movimiento cósmico gracias gracias claro oye Gerardo pues ya viste el nivel de cachando los datos sobre la marcha y bueno tratando de pues no de memorizar pero sí de comprender y es muy muy interesante porque como decíamos pues más allá de descubrirlo directamente en las pues en los documentos o en las o en las en los sitios donde está contenida la información pues es un poco ingeniería inversa no se van aplicando estas ideas y las vamos se van recuperando y es ahí donde ocurre pues este esta recuperación del conocimiento y que a la hora de irlo a aplicar y de irlo a comprobar pues ahí están no ahí están los datos este sucediendo y y y dando resultados de todos modos no es sumamente interesante sí y es que estamos tocando un tema que pues nunca se ha tocado así de la forma como lo estamos tocando ahorita no son son nada más algunos flash flashazos de ideas pero pues realmente yo creo que estamos construyendo poniendo bases y eso era importante que nos juntáramos todos es la primera vez que lo hacemos que hemos encontrado cosas distintas por cada quien en nuestra investigación y que ahorita las estamos poniendo ¿no? esto que muestra el maestro Carrillo lo que muestra Omar yo no lo conocía y entonces eso nos puede retroalimentar para poder seguir intentando pues comprender más conforme va avanzando la investigación tener más bases todos ¿no? entonces pues eso es bastante interesante y les agradezco mucho yo no sé si no por aquí este la la ingeniero donde anda por aquí Teresita no anda por aquí Tere sí César 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 Dime César este tema no lo tiene ni el tema aquí sí ya sé sí somos privilegiados y así lo decimos a nuestros alumnos que toman las clases entre los ocho mil millones de habitantes de otra mitad ustedes son privilegiados en conocer otra forma de hacer matemática exactamente ¿tú qué opinas Teresita? no está muy interesante yo nada más quiero hacerle una pregunta a los maestros Carrillo este la parte de los negativos no comprendí bien ahí en sus ejercicios el menos nueve no sé si es por la posición de de los cuadritos digamos en el en el códice y en el otro ejercicio el menos quinientos ochenta y cinco no sé si me pudieran como ampliar esa parte por favor ponemos la bueno bueno la picadita vamos al nueve al menos nueve y al ocho vimos una lámina de frente ¿sí? hacia la izquierda de donde está el signo cinco lagartija si estuviéramos en un plano cartesiano sería negativo ¿sí? y hacia arriba de coex palina hasta uno flor es hacia arriba es positivo ¿sí? entonces ya desde ahí tenemos resuelta la ecuación desde ese momento ya estamos viendo el resultado pero tenemos que despejar X ok entonces por la posición del digamos dibujando el plano cartesiano encima del del códice se puede decir ah sí ok y el quinientos ochenta y cinco colocando el códice en el plano cartesiano bueno o sea es como otra forma de verlo otra perspectiva como si lo presentáramos en un espejo en que es que se enfoca bien ahora el número quinientos ochenta y cuatro o quinientos ochenta y cinco que es el ciclo sinódico de Venus sabemos de antemano que esa lámina se refiere a Venus a sus ciclos sinódicos partiendo de esa premisa vemos que para analizar ese número tan grande no lo podemos hacer en una sola exposición entonces se parte en cuatro siguiendo el patrón de pensamiento de los activos mexicanos de los formal poques de los matemáticos se parte en cuatro ¿para qué? ah pues para que sea más fácil analizar región por región y en este caso vemos que quinientos ochenta y cuatro al cuadrado más su raíz nos da trescientos cuarenta y mil seiscientos cuarenta y cuando lo multiplicamos por cuatro vemos que nos da un millón trescientos sesenta y seis mil quinientos sesenta está resuelto pero tenemos primero que nuevamente como decía Gutiérrez y vamos a despojarnos del raciocinio cartesiano analizarlo desde otro punto de vista ¿sí? en este caso nos ha costado nosotros mucho trabajo un día estuvimos hasta las tres de la mañana porque estábamos trabajando base hexadecimal en el NEPO y no nos daba un resultado cuando lo comparábamos con la calculadora la calculadora nos daba un resultado y el NEPO nos daba otro hasta que decidimos saber por qué porque la calculadora no tiene la cantidad de dígitos necesarias que tiene entonces entonces tenemos que pensar desde otra desde otra perspectiva los números y es lo que les mostraba también en el cuadro de quinientos ochenta y cuatro al cuadrado sí más los quinientos ochenta y cuatro porque si lo hacemos completo no no es muy grande la cantidad pero si lo partimos en cuatro para su análisis sí lo podemos hacer y es lo que comentaba con Omar que es más fácil así enseñarlo a los alumnos que querer dar todo ese conocimiento que nos está costando a todos entender comprender ahora perdón no ahora el hecho de de partir de dividir un cuadrado en cuatro está pegado a la cosmovisión de nuestros ancestros la cuatripartición del universo sí sí ahí está o sea tomamos esa premisa o sea tratamos de apegarnos más a ese pensamiento aunque en este caso tuvimos que resolver con el álgebra que nos enseñaron en la escuela repito porque no hemos encontrado el glipo que nos diga cuál es el signo o el símbolo para representar unidades cuadradas pero algún día lo encontraremos César algún día lo encontraré y Omar y Omar eso eso está está claro a mí nomás me sigue quedando la duda del negativo ahí en ese ejemplo del 584 mostraron el menos 585 entonces no sé si equivaldría como un día más tendría alguna interpretación o cómo llegaron al menos al negativo del 585 a ver no sé si podamos pasar otra vez la presentación claro que sí adelante sí porque es la misma cantidad que sale con 584 le da el mismo resultado pero es un o sea el espejo menos uno o más uno sí más uno menos uno ajá sí también lo noté también me clavé más en lo de Venus ajá sí está 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 súper claro y sí está muy este cross explicativo así se se comprende o al menos lo comprendí esa parte Venus por Venus mismo pero nada más me quedó la duda de del 585 y en este caso del negativo porque hablando otra vez del plano cartesiano del códice pues lo entiendo pero solo es esa duda de del ciclo de Venus menos uno al espejo otra vez porque algo está pasando hoy los chaneques no quieren ya lo tenían aunque fuera sin modo presentación creo que se ve ahí está los chaneques no dejan ahí ya se ve ahí está sí pero desde el inicio la que sigue la que esa 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 es a ver partimos de la cantidad de 1.360.560 para poderla analizar vamos a dividir vamos a formar un cuadrado y lo vamos a dividir en cuatro partes ahora en el primer cuadrado en el lado superior izquierdo tengo 584 al cuadrado más 584 ¿sí? ahora lo vamos a expresar numéricamente porque ya conocemos la cantidad entonces me quedaría aquí vemos la ecuación x al cuadrado más x ¿sí? a nosotros nos costó trabajo porque lo estábamos poniendo como menos x y nos daba un resultado de menos 1168 entonces no es menos es más y lo estamos viendo aquí de forma gráfica 584 al cuadrado más 584 ¿sí? menos x menos 341 640 ¿de dónde sale 341 640? del 584 al cuadrado tenemos que igualarla a cero para poderla resolver entonces en la primera resolución x es es x más 585 y la segunda es x menos 584 pero todavía tenemos que despejar x entonces pasamos la cantidad al lado derecho del signo del cuadrado con el signo opuesto en este caso es menos y el 584 lo mismo y se convierte en más 584 y ahora para comprobar que estamos bien multiplicamos 584 más por 584 cuadrado más 584 es igual a 341 640 lo multiplicamos por las cuatro regiones y nos da ese resultado ahora si multiplicamos 585 al cuadrado por ¿sí? menos 585 y le quitamos 585 nos da 341 640 y lo multiplicamos por las cuatro regiones y obtenemos el mismo resultado ¿sí? no sé si se despejó la duda maestra o se despejó la ecuación es que la que te causa ruido es la segunda ¿no? sí la segunda pero ahí tiene una explicación lo que pasa es que recuerden es que también no hay que olvidar que el cero aunque no tiene valor numéricamente cuenta como un elemento por eso desplaza el cuadrado una posición ese mismo problema también lo había encontrado cuando hicieron la interpretación del codice Auvín pero sí la había entendido porque al cero aunque no sea parte del es que en matemáticas a más sentido de conjuntos el cero ni pertenece a los positivos ni pertenece a los negativos entonces ese tratamiento especial del cero se tiene que considerar dentro de la cardinalidad por eso es que da ese resultado de 285 pero es el momento de ir cuadrando las cantidades quiero imaginar que en algún momento los abuelos pudieron trabajar esa parte porque incluso también por ejemplo en algunos cálculos que han hecho por ejemplo César y eso ven que agregan un elemento para poder encontrar el punto medio y poder tener la misma distancia a la derecha que a la izquierda lo mismo pasa en el eje cartesiano tú tienes tu elemento central y debes de tener tu equidistancia pero el cero por sí mismo forma parte de la cardinalidad numérica que tiene la ecuación por eso es que pueda tener ahí esa confusión del 585 pero nada más ese desplazamiento ok maestra ahora para poder resolver la ecuación así en su forma original tenemos que buscar un número o dos números que multiplicados nos den esta cantidad que vemos aquí pero sumados o restados me tienen que dar una vez x y una vez x es 584 entonces para poder resolver para que tengamos la doble solución necesito un negativo y un positivo entonces ya tengo aquí mi negativo y tengo mi positivo y al hacer la operación aritmética veo que mis números cuadran entonces también eso es como una premisa digamos que siempre debería haber un número positivo y un negativo que me llegue al mismo resultado sí en cuanto a ecuación cuadrática sí tenemos bueno hay sus sensaciones eso lo platicaremos en otra ocasión gracias gracias muy interesante muchas gracias interesante que el 584 no es divisible entre 13 pero el 585 sí así es así es en su reflexión bueno esa parte con ese sí lo hace divisible entre 13 el 585 sí ahí está ese número que dice Omar sí uno menos uno sí uno menos uno sí de hecho incluso eso eso se remite a un problema en cuanto a teoría de números porque incluso algunos libros sostienen que el cero sí es parte de los naturales y otros dicen que el cero no es parte de los naturales pero ya el hecho de incrementar en uno esa posición por eso es que desplaza numéricamente y es que el problema bueno no más bien problema sino que nosotros hay que entender que la matemática como está representada en el nepowalsin sin que la cuenta del tiempo son cantidades completas o sea cantidades discretas por eso es que nuestros abuelos de cierta manera no manejaban las cantidades fraccionarias no sé si en algún momento llegaron a conceptualizar la verdad que también revisar esa parte pero sí entiendo que la cuenta va de uno en uno entonces ya al considerar el cero dentro del elemento pues obviamente eso ya te desplaza la ecuación y sí tiene que ver con esa parte porque incluso ya hablando más desde la didáctica cuando se utilizan los algeblogs luego es complicado representar las cantidades negativas porque no hay áreas negativas entonces ahí esa parte de repente luego cuesta mucho trabajo bueno eso ya lo hablo más como experiencia como profesor porque de repente sí puede resolver una ecuación que es factorizable con los algeblogs pero ahora eso ¿cómo lo representas? en un área negativa no es posible entonces yo creo que por ahí esa parte también tendríamos que visualizar qué tanto se pudo resolver ese problema que incluso viene desde la época de los árabes porque incluso a veces el problema del negativo planteaba planteaba ciertas incógnitas bueno eso ya lo hablo más de un poquito desde la historia europea porque incluso el propio cero les causó muchos problemas a los a los matemáticos ya por ejemplo posteriores a a la época italiana donde el renacimiento bueno se dan todos estos avances matemáticos e incluso había ecuaciones cuadráticas que no tenían solución entonces ya está después Gauss sale con la grandiosa idea del plano complejo que es la parte real y la parte imaginaria pero sigue haciendo referencia a ese mismo elemento dual porque incluso platicando con el maestro Carlos y ahí no me voy a dejar mentir en algún momento llegamos a desarrollar el álgebra de los números complejos y en el nepogualcense por alguna extraña razón cuadra un plano real y un plano imaginario y las ecuaciones cuadráticas que en algún momento no se podían resolver tienen su solución real y su solución imaginaria nada más para redondear lo que dice Omar en el nepo los ceros funcionan como exponentes entonces quizá por ahí está la respuesta a nuestra pregunta que nos hacemos mi amada dualidad y yo ¿dónde está el exponente? está en los ceros ¿sí? ¿por qué? porque en el nepo yo puedo manejar base 2 base 4 base 8 base 13 César base 18 base 20 ¿y cuál es el exponente? la posición del ceros posicional las matemáticas posicionales genial ya se quedó pasmado Gerardo no aquí estoy tengo raro de pegar la bibliografía en el chat pero adelante César adelante adelante pasé a César y la bibliografía a ver si se la pueden pasar sí ya me la mandó ya la van a pegar ahí sí la voy a pegar continúen continúen por favor estoy aquí bueno si les parece voy a presentar lo que tenía yo por favor no sé si como andemos el tiempo o hacemos una segunda charla al respecto andamos bien César pues ahora sí que como tú digas yo estoy aquí puestísimo creo que todos también han estado muy interesados y puestos ¿qué opinan? seguimos ¿no? bueno ya encarrados sí bueno está bien muy bien muy bien bueno ¿me dices si ya están viendo mi pantalla? perfectamente ok en esto no sabíamos que ahora ¿no? no que como como entonces calendáricamente el 1 de Coahuitleguan en los años 1 Conejo que es el inicio de la cuenta de las veintenas para este el inicio de lo que sería el ciclo de 52 años empieza justamente con el 13 el tonal y 13 A que es justamente el 13 al cuadrado el número 100 el número ordinal 169 en el tonal Pohual y si uno cuenta del Puno Cipactli al 13 agua nos daremos cuenta que son 169 días y este 169 es la multiplicación de 13 por 13 lo mismo el 13 al cuadrado entonces el 13 al cuadrado inicia la cuenta de los 52 años ¿no? entonces yo creo que es muy representativo de que la importancia pues que tendría que tener este valor este cuadrático ahora bien este una de las cosas que a mí me llevó a estudiar a meterme más a la cuestión de lo del cuadrado fue el número este que habíamos encontrado Omar ¿te acuerdas? allá en Oaxaca así es del 819 819 ¿no? el 819 que está entre los pasos sanitarios en Oaxaca Gerardo Lili y Tere saben perfectamente que ya los manejaron lo hemos manejado muchas veces este número de 819 que aparece por todos lados y pues que sabemos que Eric Thompson lo había descubierto allá por la era de Maya yo lo descubro en la parte zapoteca en la parte de lo que son los pasos sanitarios en esta ciudad tan importante que es Montialbán entonces en diciembre pasado yo estuve trabajando como siempre con números y pues encontré esta relación que pues cuando yo la descubrí a mí me pareció me voló la cabeza como siempre y fue bastante interesante ¿no? ¿por qué? porque lo que hice fue nada más sumar así como habíamos hecho la suma del 1 al 13 que nos daba 91 y de alguna manera es este son exponenciales del número 1 cuando dije solamente por un ejercicio dije voy a ver cuánto es la suma de los números al cuadrado 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado así hasta el 3 al cuadrado y cuando hice esto pues fue bastante interesante porque pues medía exactamente pues la cantidad de 819 días ¿no? entonces estos 819 días el que aparezca y sabemos la importancia de estos 819 días en la calendaria y que sea el resultado de la suma de los cuadrados del 1 al 13 eso ni siquiera yo no lo he podido explicar no sé por qué sale esta cantidad de 819 pero nos habla de que yo creo que los abuelos sí conocían esta parte del número porque para ellos era muy importante este número 819 inclusive hace poco investigadores creo que era Victoria Rieke sacaron un comunicado de que por fin se resuelve el calendario vaya ya se descubrió para qué sirve el número 819 y lo relacionan con eventos planetarios pero cuando nosotros llegamos y descubrimos esto que parece tan sencillo pero además tan poético que la suma de los cuadrados del 1 al 13 dé perfectamente este número 819 a nosotros pues nos voló la cabeza porque sabemos que este 819 por donde quiera está ya lo habíamos hablado justamente en lo que sería Monte Albán allá en la ciudad de Oaxaca y cómo se relaciona con Teotihuacan entonces ya vimos que entre un paso cerital por ejemplo del 8 de mayo o del 7 8 de mayo le sumamos 819 días vamos a llegar a otro paso cerital ahí mismo en la ciudad de Monte Albán para un 4 o 5 de agosto obviamente hay dos años y medio de diferencia pero de un paso cerital que sucede en un 8 de mayo al otro al 5 de agosto en dos años distintos este justamente se acota en estos 819 días esto es algo que ya hemos difundido muchas veces ¿no? generando ahí desde hace tiempecito ¿no? y ahora reciente este hace poco tuve la oportunidad de vivirlo con Omar allá en Oaxaca este 8 de mayo pasado presenciamos ahí estuvimos en San José Mogote fuimos testigos del paso cerital y de ahí pues hicimos ahí una explicación muy interesante de este 819 entonces como ya vimos que el número 819 es la suma de los cuadrados de 1 al 13 lo que hice fue poner esta cantidad donde lo habíamos encontrado antes Gerardo por ejemplo el templo de las serpientes emplomadas ahí en Xochicalco y la ciudadela de ahí en Teotihuacan están alineadas para que los amaneceres de los del 9 de febrero este se aline precisamente el sol con la salida del sol este en todos los amaneceres y si nosotros le sumamos 819 días llegamos a un paso cerital ahí en Montealbán como lo vemos la suma de los cuadrados de 1 13 son 819 días quiere decir que de esta alineación en Teotihuacan y en Xochicalco le sumamos los cuadrados la suma de los cuadrados del 1 al 13 llegamos justamente al paso cenital en Montealbán de ese paso cenital en Montealbán de un 8 de mayo le volvemos a sumar la suma de los cuadrados del 1 al 13 que son 819 llegamos otra vez a ese paso cenital y este el ciclo se repite porque después de este segundo paso cenital volvemos a llegar a las fechas delineación justamente de lo que sería en Teotihuacan y en Montealbán entonces estamos hablando que este concepto cuadrático que finalmente se reduce en este número 819 que es derivado de los números de la suma de los números del 1 al 3 al cuadrado justamente entonces nos vuela la cabeza a mí me vuela la cabeza cómo es que se puede acotar justamente en estos lugares que no son tan sencillos no son simples son Teotihuacan es Xochicanco y es Montealbán estamos hablando de tres ciudades muy importantes situadas entre ellas para comunicarse a través de la suma de los cuadrados del 1 al 13 es decir el 819 entonces bueno esto también lo podemos revisar justamente en lo que es el cono sur que también estuvimos viendo allá en Oaxaca hace poco cómo es que también la ciudad de Tiahuanaco Caral y Teotihuacan estarían comunicadas a través de este ciclo también de 819 días por la suma de los cuadrados del 1 al 13 porque por el de un paso cenital del 20 de febrero ahí en Caral a un paso cenital de un 18 de mayo ahí en Teotihuacan obviamente aquí hay varios años intermedios dos años y medio vemos que se conforma justamente este ciclo de 819 días y justamente estos 819 es la suma de 260 días que hay del 20 de febrero del paso cenital en Caral al paso cenital en Tiahuanaco esto es bastante interesante que estas dos ciudades tan importantes del cono sur como es Caral y Tiahuanaco sus pasos cenitales están separados justamente entre 260 días cuando se supone que el número 260 no se conocía en el cono sur pero ahí están en sus pasos cenitales ahora después del paso cenital ahí en Tiahuanaco de un 7 de noviembre le sumamos 260 días y llegamos a un paso cenital pero en Teotihuacan entonces vemos estas ciudades comunicándose entre ellas por el número 260 ahora de Teotihuacan de un paso cenital del 24 de julio al siguiente año del 18 de mayo son 299 días si nosotros sumamos 260 más 260 más 299 días para acotar estos pasos cenitales nos va a dar justamente los 819 días que como ya volvemos a ver es la suma de los cuadrados del 1 al 3 entonces las ciudades estas grandes ciudades mesoamericanas y estas grandes ciudades del cono sur comunicadas por la suma de los cuadrados del 1 al 3 estos números cuadráticos y entonces pues esto nos puede llevar a mucho más pensamiento o tratar de lucubrar pues ideas y por eso es que creemos que yo creo que si conocieron el concepto de potenciación al menos aquí lo podemos ver en este ejemplo vívido que son estas ciudades establecieron las ciudades no las construyeron aleatoriamente sino para que se dieran estas correspondencias en las latitudes respecto a lo que serían los pasos sanitarios dime Omar oye algo que estoy encontrando ahorita es que también el 2 el 819 lo puedes encontrar como tres tonalpohuales más un 39 que es la base armónica para encontrar el ciclo sinódico de Marte del 780 entonces también hay una correlación ahí este numérica si o sea 260 260 260 y luego le sumas 39 si y de hecho eso tiene que ver que efecto tiene en el total el pohual y que es justamente lo que me gustaría mostrarles bueno entonces ya habíamos visto esto la suma de los cuadrados del 1 al 13 nos da este 819 yo lo que dije bueno pues vamos a revisar ¿qué pasa si lo hacemos al cubo? ¿no? o sea ya que estamos en el ya lo hicimos a la potencia 1 ya lo hicimos a la potencia 2 vamos a hacerlo a la potencia 3 entonces la potencia 3 nos da esta cantidad 8281 la suma de 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo hasta 13 al cubo nos da 8281 y ojo aquí vuelve a aparecer ese 91 que es la suma del 1 al 13 porque esta cantidad 8281 son exactamente 91 al cuadrado o sea es una reducción del cubo aquí la que tenemos de este cubo del 13 pero tendríamos aquí esta reducción del 91 al cuadrado que estaríamos hablando entonces de una correspondencia ¿no? una correspondencia y yo lo que hice este queridos amigos fue voy a ver si este este 8281 se podría conformar de alguna otra forma utilizando pues ya saben el tonal Poguali el año vago utilizando también la parte del ciclo de Venus y lo encontré de la siguiente forma ya vimos que son exactamente lo que serían la suma de los cubos nos da el 91 al cuadrado pero aquí otra forma de contarlos y aquí me gustó mucho como lo encontramos por ejemplo es el 819 son 10 veces el 819 más el número 91 ese 91 que ya vimos que es la suma del 1 al 13 nos vuelve a dar el 91 al cuadrado con el ciclo de los eclipses del ciclo de alternancia de eclipses del 871 son 9 veces 871 más un tonal Poguali más medio año y eso también nos da 91 al cuadrado ¿no? que es la suma de todos los números del 1 al 13 de los cubos del 1 al 13 pero lo que más me llamó la atención queridos amigos fue esta porque estamos hablando otra vez del Venus así como lo encontró el 4 carrillo este 91 al cuadrado es la suma justamente de 14 veces Venus más el número 105 que es el complemento de 260 para tener los 365 días del año ¿no? entonces a mí cuando yo lo encontré esto también me voló la cabeza dije bueno si podemos encontrar entonces una correspondencia entre esas potenciaciones esos números elevados a una potencia en este caso al cubo relacionado con los ciclos que conocemos del calendario que es el 260 que es el 365 que es el 819 871 y el 260 entonces si vemos esta correspondencia entre potencias y lo que serían los números normales ahora bien después dije bueno ¿qué efecto tendrá en el tonal Poguali utilizar estas potencias? ¿cómo se va a mover? y entonces pues encontré algo bastante interesante el efecto de la potenciación en el tonal Poguali si nosotros aquí como ejemplo empezáramos a apuntar 91 días desde el 1 Cipacli llegaríamos justamente al 1 Marinali que eso sería una cuestión normal 91 días después del 1 Cipacli está el 1 Marinali esto es una potencia 1 pero cuando utilizamos la potencia 2 es decir cuando encontramos 819 vemos un efecto muy interesante en el tonal Poguali chequen esto Gerardo Lili Tere porque si empezamos con el 1 Cipacli y le sumamos esta cantidad de días 819 llegamos al 1 Flor ¿qué fue lo que hizo el tonal Poguali? se regresó una posición si le volvemos a sumar 819 se regresa al 1 Lluvian si le sumamos 819 se regresa al 1 Tegpat y así va como que se va haciendo al revés va girando al revés el efecto en el tonal Poguali pero si utilizamos el cubo es decir 91 al cuadrado produce un efecto contrario porque ahora se regresa de forma normal porque pasa del 1 Cipacli al 1 viento le sumamos otra vez 91 al cuadrado y iremos al 1 casa o del 91 al cuadrado iremos al 1 y así entonces esto es bastante interesante para ver qué efecto produce la potenciación en lo que sería el tonal Poguali en una cuenta ininterrumpida entonces es una forma muy sencilla de ir midiendo esa cantidad de días simplemente sabiendo que va que a dónde me va a llevar o un día o una tercera hacia adelante o una tercera hacia atrás en la secuencia normal del tonal Poguali no sé qué opinas aquí Gerardo no pues impresionante la verdad y una vez más pues aquí estamos poniendo a prueba los números y las posiciones exactas en cuanto a la cuenta ininterrumpida que bueno una vez más esto no admitiría no funcionaría de esta manera si tuviéramos la necesidad o la curiosidad de mover del lugar los arquetipos y el orden de los tonal T definitivamente no funcionaría es sorprendente que por ahí dijeron a la mesa Marisela ¿Quieres comentar algo maestra? todo lo que están tocando porque abarca muchísimos niveles abarca nuestro nivel cultural que era muy muy grande pero abarca también toda la matemática europea toda la matemática griega que se concentra en uno solo el hombre mismo con su unidad en dualidad a mí me lo enseñaron de otra forma de tradición el maestro segura y entenderlo ya en en la aplicación del tonal de las cuentas de las eras pues es interesantísimo yo confieso que los escucho y digo Dios de mi vida pero lo que sí es importante es el nivel que ustedes les están dando a los conocimientos ancestrales y pues los abuelos los viejos lo único que podemos hacer es agradecerles y escuchar esa gran sabiduría y esa complejidad de visión geométrica matemática que es importantísima ¿no? pues muchísimas gracias muchas muchas gracias a todos sin distinción muchas gracias maestra pido la palabra si está el maestro Carrillo con la mano levantada adelante maestro por favor si ya 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 estoy aquí lo primero tú pusiste por ahí una fecha nueve de febrero César ¿sí? si el nueve de febrero creo que sí las alineaciones en Teotihuacán y en Xochicán bueno el nueve de febrero en la pirámide de Chichen Itza en el cuerpo de Kukulcán ¿sí? en lo que sería la cola el cascabel se empieza a sombrear empieza a pegar ahí el sol para terminar su recorrido en marzo ¿sí? entonces también no sé para tu investigación que verifiques esa parte de en la cola de Kukulcán en Chichen Itza el nueve de febrero empieza ¿sí? a iluminarse un pequeño recorrido de sol y va a ir caminando se van a ir llenando esos triángulos hasta llegar al equinoccio pero si empieza en ese nueve de febrero es el mismo efecto de ahí está relacionado a 819 días con Montealbán lo que hemos visto siempre ¿no? la catedral o el templo mayor del 819 pues es la ciudad de Montealbán Montealbán sin duda ciudades como Xochicalco como Teotihuacan o en su caso como es ahorita esto que estás diciendo del templo de Kukulcán allá en Chichen que también aplica esa fecha está viendo también indirectamente a Montealbán se está posicionando ese efecto a 819 días de un paso central en Montealbán ¿no? entonces está muy interesante no sabía yo ese dato gracias yo lo para hay otro dato en el Perú las torres de Chanquillo son 13 torres sí el paso del sol entre cada una de las torres es de 13 días sí cada 13 días sí entonces al llegar al último paso tenemos 169 más 13 tenemos 182 y regresa nuevamente el sol por el mismo camino marcando cada una de las torres es muy interesante lo que se hace en Chanquillo y otra más ¿cómo formamos al 13? o sea ya vimos que es el número base para todas las cuentas nosotros hemos encontrado que la forma y como Tezcatlipoca crea el número 13 es a través de sus el cuadrado de sus dos primeros reflejos la suma del cuadrado de los dos primeros reflejos es decir 2 al cuadrado más 3 al cuadrado sí exacto y por último ¿para qué en la aplicación práctica más allá de las ruedas calendáricas ¿para qué servían los números cuadrados? bien si encontramos con números cuadrados podemos averiguar la cantidad de espacios o cubos que se requieren sumar en cada nivel de una pirámide para eso también debieron haberse aplicado el número cuadrado para calcular los cubos entonces también tenemos otra línea de investigación eso está interesante la arquitectura la arquitectura no la hemos tocado no, no la hemos tocado bueno pues esa es la idea de ahorita generar inercia de tus ideas lo que has investigado lo de Omar lo que nosotros pero este pues yo creo que esto nos va a servir como base para futuras investigaciones como punto de partida como punto de partida para más más descubrimientos sin duda ¿yo lo tienes algo que contarnos? Quilote Cutli bienvenido buenas noches hola ¿qué tal César? gracias por la amable invitación también bueno el maestro Carrillo la maestra Sara Ruiz que no pudieron asistir a nuestra última invitación les agradezco mucho el compartir esto yo lo único que quiero mencionar que es un punto que no tal vez no ha quedado integrado a esta conversación ¿cómo es que los abuelos entendían los números y lo habían expresado en términos matemáticos para poder elaborar una escala de ecuaciones o un conjunto de estas mismas y después aplicarlas al cálculo del movimiento la distancia entre dos puntos genera una línea esa es la primera dimensión eso se le llama en geometría lo largo pero si a ese esa distancia de dos puntos con una línea se le intersecta otra se le llama ancho esa es la segunda dimensión ahí es donde empieza lo cuadrado porque se puede medir el área definida por estas dos intersecciones en un área en un área pero si a esa dimensión se le añade una altura entonces genera volumen y entonces ahí está lo cúbico entonces nuestros abuelos lo que hicieron fue que en cada construcción de nuestras urbes de nuestros centros de investigación de desarrollo matemático cada bloque conformaba una ecuación en términos de volumen es decir una expresión cúbica y también una expresión al cuadrado pero también una expresión lineal entonces cuando comprendemos que las urbes son estructuras matemáticas cuya dimensión nos puede dimensionar a qué potencia se estaba multiplicando un número o a qué potencia se estaba elevando una cifra podemos comprender que las urbes son ecuaciones matemáticas el ejemplo más claro y notorio de esta capacidad de síntesis es el solario mexica este monolito que tiene detrás nuestro hermano César mide pesa más bien pesa 3.6 toneladas lo cual es el equivalente a 360 días más 5 que tendríamos que añadirle para completar un un ciclo solar trópico entonces quiere decir que nuestros abuelos habían calculado y habían logrado sintetizar en expresiones artísticas ecuaciones matemáticas entonces cuando yo leí el título de la exposición me recordó esto y qué bueno escucharlos porque esto que ustedes están condensando en las cronodistancias sirve de base cuando ya lleguemos a la otra dimensión que es la de comprender que cada estructura que hoy se recuerda como una ciudad un centro de investigación vamos a empezar a penetrar en otra dimensión donde la matemática tiene un sentido tanto artístico como arquitectónico entonces pues yo creo que van van muy bien hacia esa línea de investigación yo creo que el maestro Carrillo ya sabe por dónde voy yo creo que César también y pues no me resta más que agradecerles a todos la la participación y la convocatoria de esta sesión el día de hoy muchas gracias Yolo gracias Cristian gracias si me lo permiten ya nada más quiero mostrarles dos ecuaciones rápidas estas no las he dado a conocer Omar me gustaría que les pusiera esa atención porque tiene que ver con la proporción ahora pero sí claro pero ahora ya vistas con números cuadráticos lo que hemos visto lo que vimos ahí en Oaxaca tuvo que ver con la tierra pero sí también pero lo quiero ver ahora justamente con lo que sería ecuaciones y con lo que hemos venido viendo en esta exposición si nosotros una forma de encontrar el número phi es multiplicar 91 por 91 que es entonces 91 al cuadrado esto de aquí es la representación con la nomenclatura matemática pero esto sería 91 por 91 serían esos 8281 días en la parte de arriba de la división que al sumárselo más bien al dividirlo entre el cubo del 13 o sea 13 veces 13 por 13 por 13 13 al cubo son 2197 más la ecuación clásica Gerardo Tere de 2920 días y ya sabemos son 8 años de Venus 8 años de la tierra 5 años de Venus son exactamente 2920 días si nosotros hacemos esta división de lo que sería 91 al cuadrado entre 5 veces Venus más 13 al cubo tenemos un cuadrado aquí y un cubo aquí nos va a dar la proporción ¿quién me ayuda a hacerlo? que sería 1.618 ¿ya vieron? entonces es otra forma de encontrar es otra forma de llegar a Phi utilizando sí esta ecuación una de las ecuaciones más importantes de la cronometría y astronomía de Anáhuac que es justamente esta 5 Venus es igual a 8 tierras y el que utilicemos estas ecuaciones que yo he venido presentándoles a lo largo de esta exposición el 91 al cuadrado entre 5 veces Venus más 13 al cubo y nos da justamente ese valor de Phi y lo mismo podemos sustituir esto porque 5 veces Venus es lo mismo que 8 años de la tierra aquí podemos sustituir la misma ecuación pero quitamos a Venus y ponemos a la tierra y nos va a dar exactamente la misma cantidad es otra forma de llegar a Phi pero utilizando los valores cuadráticos que les he mostrado en la exposición entonces bueno no sé si quieres compartir algo aquí Omar ¿qué opinas de estas? son nuevas para ti también sí 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 y fíjate que algo que me hace mucho eco con respecto a esto y no hay que olvidar que también el acceso a los conocimientos matemáticos también tuvieron que estar de cierta manera relacionado a ciertos estados mentales superiores por eso sigo insistiendo en esa parte o sea creo que una idea que nos puede dar cierto soporte es esto que he estado comentando o sea los objetos matemáticos por muy abstractos que sea tienen una comprensión desde el punto de vista de la cognición humana y en ese sentido bueno más allá de ver muy eurocéntrico con esta idea pero sí lo retomo mucho no desde la teoría matemática sino desde la didáctica de la enseñanza de las matemáticas es eso los objetos matemáticos son universales pero se pueden ver desde diferentes perspectivas entonces una idea que podemos empezar a vislumbrar como posibilidad para darle también sustento a estos conocimientos matemáticos es la perspectiva desde las cuales nuestros abuelos los estuvieron viendo y fíjate que ahorita esto con eso que estás planteando pues aproxima a la noción de que el número abrio se vuelve como una es una idea ahorita que habría que analizar y vislumbrar porque todas las familias cronométricas que nos has presentado en las diferentes investigaciones yo la veo como si fuera un kit de regletas de un ingeniero o de un matemático pero la regleta universal va a ser sin duda la divina proporción como una posibilidad de comprender el universo entonces estas ecuaciones de cierta manera nos están aproximando a entender que esta distancia universal es la proporción áurea y está representada en todas las las métricas incluso es interesante ver como otros conceptos matemáticos pueden empezar a conectarse con eso y sobre todo lo comento porque también un área que no ha sido como muy estudiada es la relación que pudiera haber entre estas ecuaciones y su representación tanto en el plano cartesiano como una ecuación este rectangular y en una expresión ya de orden este polar o sea es decir ya hablando como una función este cosenoidad e incluso ya representada con un radio habría que revisarlo y sobre todo lo comento por lo siguiente porque en la naturaleza hay expresiones que están fuertemente relacionadas a ecuaciones ya mucho más complejas y solo por ponerte un ejemplo está relacionado esto del ay Alexa perdón este por ejemplo elementos ya o ecuaciones ya más complejas como pueden ser las cardoides incluso yo recuerdo que alguna ocasión te compartí que si tú gráficas el ciclo sinódico o sea el movimiento del ciclo sinódico de Venus son cinco cardoides concéntricas que forman un pétalo de cinco flores por eso la relación numérico matemática del ciclo sinódico con el número con el número cinco entonces habría que ir viendo como esta correlación yo al menos tengo la idea y con esto me lo dejas muy claro que la matemática de la náhuac era número o sea cantidad y cualidad en correlación con la parte geométrica entonces habría que ir viendo y fíjate que con esto ya me das mucha más tela de dónde cortar porque una de las tareas que ahorita tengo es cómo podemos empezar a reconceptualizar desde una perspectiva no colonizada pues en este caso las matemáticas y basada más en una cuestión de la naturaleza yo francamente no hay una fuente histórica que diga bueno el número aureo lo utilizaron en la náhuac pero créanme que al aplicar ingeniería inversa estamos encontrando bastantes bastantes resultados y creo que esto nos da la posibilidad de sostener esta idea y sí plantearlo como una posibilidad al mundo para entender que el problema sustancial de las matemáticas no son las matemáticas he insistido es la forma en cómo estamos enseñando matemáticas gracias César por esta hermosa regalo que me das el día de hoy ya me das más energía y más madera para empezar a replantear esto porque ahorita bueno también espero que mis alumnos de allá de la Huaco estén viendo esta ponencia pero créeme que estamos caminando en esa línea cómo descolonizar lo más colonizado que tenemos que son las matemáticas gracias no gracias a ti Teresita ¿quieres decir algo? pues nada más creo que esto que nos estás mostrando reafirma lo que ya antes nos habías mostrado también con números lineales digamos porque ya habíamos visto que estos números del Anáhuac llegaba a la proporción áurea pero está interesante verlo también que es en este caso al cubo ¿no? o sea de alguna manera reafirma desde mi punto de vista estos números del Anáhuac pues que siguen siendo divinos digamos ¿no? y no sé si lo pensáramos las como las potencias en dimensiones tal vez podríamos también ahí interpretar de otra manera o sea sí creo que esto que se ha mostrado hoy como que abre un panorama muy grande como para poderlo este poderle seguir sacando ahí mucho mucho jugo desde el punto de vista aquí de los números y y este y las matemáticas aunque ahí también tengo una duda y no sé como lo que comenta Omar explicar las matemáticas del Anáhuac sin recurrir al al concepto colonizador pero habría tal vez que encontrar primero el la forma de cómo se representaba originariamente porque pues recordemos que los números son arábigos ¿no? bueno ahí está interesante ese reto para para Omar y bueno pues pues eso ¿no? igual creo que con todas estas fórmulas y esquemas matemáticos a mí se me ocurre que también es como otra otra posibilidad de reinterpretar el el tonalama ahí que que tal vez ya lo han hecho tengo la noción que ya hay quien lo lea así en grupos de de días pero tal vez tiene otro concepto si si pensamos que se están agrupando los días desde desde los cuadrados o desde los cubos ¿no? ahí me deja pensando pero sí es que esto dimensiona otra cosa otra comprensión quitarle lo lineal que hemos tratado de comprender este las matemáticas o el tonalama o la forma como se comprendía el el devenir y el tiempo ¿no? quitarle esa parte lineal y y estamos viendo que ya mostramos la proporción áurea que es omnipresente en lo micro y en lo macro y como lo relacionamos con los números de Anáhuac siguen apareciendo ahí esta ecuación de cinco veces Venus y ocho veces la Tierra que la tenemos ahí representada pero ya con sus con el número 13 y utilizando cuadrados y cubos ¿no? que sería lo que hemos puesto en esta parte maestro Carrillo tienes levantada la mano nos haces a favor de o no sé si se quedó su mano ahí está ahí está ya eh 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 ¿recuerdas que alguna vez compartimos lo del Zompantri que está en el Códice Ramírez? sí, sí, claro sí pues sí ahí tenemos a los 819 días ese Zompantri es en realidad una matriz ¿sí? que tiene nueve de base por siete de altura ¿sí? entonces eso nos remite a los 819 ¿sí? ahí nada más que pues la interpretación que le dieron los los conquistadores es que pues era el fruto de de los salvajes que aquí vivían y por otra parte también ese ciclo de 871 días que también tú nos mostraste en una presentación cuando obtenemos su raíz cuadrada de ese 871 el resultado es 29.5 una lunación ¿la luna? ¿la luna? una lunación entonces también ahí tenemos más tela de donde cortar gracias César gracias a todos al contrario si me lo permitas Gerardo me gustaría escuchar a Lili de su forma tan poética que tiene de 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 expresarse ¿qué opinas de todo lo que hemos visto aquí? pues dicen el el universo tiene una manera rítmica pues hasta cierto punto melódica de comunicarse y es a través de los números y de todos esos símbolos que vemos en en el pues en la cuenta tonalpohuali que está reflejada ya en todo lo que hemos estudiado es el otro día escuchaba alguien que decía el tonalama es un o sea la cuenta ahí en el tonalama es un artefacto y yo creo que todo todo en donde está la cuenta en en el en la piedra del sol que tienes ahí atrás de ti todo ello es 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 esa ¿cómo se podría decir? esa musicalidad del universo la que está ahí plasmada ¿no? y nos está hablando de quienes somos y nos junta no solo o sea la matemática lleva implícita la filosofía la mitología o sea todo nos habla de lo mismo entonces yo ahorita que los escuchaba en esas cuentas y esos cálculos que hacen que realmente yo los admiro porque a mí las matemáticas siempre me han costado un poquito pues me sorprendo ¿no? de ver cómo todo está conectado y cómo a través de de estos artefactos uno va entendiendo quién es y hacia dónde quiere ir creo que eso es lo más importante descubrir todo esto nos hace sentirnos parte de ello y de estos pueblos tan maravillosos y grandiosos que pues nos habitan estamos aquí para descubrirlos y ponernos en esa en esa pues en ese ritmo de la propia vida genial muchas gracias Lili Gerardo te dejo ya la la reunión muchas gracias César gracias a todos también por su participación maestros Sarita Carlos Omar también los comentarios de todas las personas que han participado Lili César de la Teputli entonces muchas gracias por su la aportación pues yo también aquí lo veo en en términos de que estamos realmente me emociona también saber que estamos avanzando algo que estamos descubriendo en la matemática antigua pero también la estamos nutriendo con la matemática actual yo más que renegar de uno de una perspectiva o de otra pienso que esto va a ser mucho más rico cuando entendamos que estamos realmente avanzando hacia otro tipo de matemática ¿sí? donde insisto se están conjuntando las dos las dos déjame llamarlo así tradiciones nada más que estamos adquiriendo datos nuevos que vienen de la antigüedad de México eso es lo que creo que es el aporte más grande porque mientras sigamos pensando en términos de colonizado o no colonizado seguimos colonizados yo creo que para dejar de estar colonizados tenemos que dejar de hablar de lo colonial o de lo descolonial es una perspectiva personal y de esa manera podemos ya pues enfrentar esto ya con otra visión y sí de manera pues muy con pasos con pasos firmes avanzar hacia una nueva una nueva matemática insisto nutriéndonos con esa con esa información que estamos redescubriendo a través de las cuentas del México antiguo que como bien lo comentó Mara hace rato si bien es el calendario más exacto del mundo bueno pues entonces vamos a a ocupar esos datos con esa con esa perspectiva para avanzar hacia algo más que estoy seguro que vamos a continuar descubriendo ya que esto como bien también lo comentó Tere pues va a ser este es la primera es el punto de partida de algo que nos va a llevar todavía a muchos más descubrimientos y por eso pues sí a mí me emociona mucho y me entusiasma saber que estamos este conjuntándonos aquí muchas muchas mentes muchas líneas de investigación para avanzar esto hacia hacia lo que viene que ahí es donde está el nuevo tiempo de Anáhuac así que bueno pues yo les agradezco nuevamente a todos los participantes es un placer de verdad contar con su presencia y también es un placer contar con su presencia aquí aquí en Caltonac y bueno pues estamos ya por terminar esta sesión no sé César si tú quieres hacer algún comentario final no no pues nada más agradecerle a todos los que se conectaron al maestro Carrillo a su dualidad a Sarita a Marguncio a Lili a Tere a ti a toda la gente que se conecta justo que siempre se conecta también a Yolo bueno toda la gente que siempre anda con nosotros en estas locuras agradecerles mucho y que pues seguimos como niños en cuidadoría aprendiendo cosas y disfrutando mucho esta parte así es y bueno y como comentamos al principio de la sesión pues ya estamos muy muy prontos a anunciar ya los detalles de nuestro tercer congreso nuevo tiempo de Anáhuac 16 y 17 de agosto próximos así que estén pendientes porque vamos a estar anunciando próximamente ya los detalles ya estamos preparando el terreno estamos cocinando muchas cosas interesantes para estos dos días y bueno pues por supuesto pensamos esperamos contar con su con su presencia con su apoyo y con la ayuda para difundirlo y de igual manera me gustaría aprovechar la reunión para comentar algo que nos han estado preguntando mucho últimamente que ya por fin podemos tener primeras noticias al respecto nuestro calendario de cursos 2024 Caltonac online vamos a tener un par de cursos nuevos los dos primeros y el tercero uno que ya conocen pero que estamos también ofreciendo de nueva cuenta junto con otros que vamos a ir añadiendo en las próximas semanas mitos y númenes femeninos de la náhuac con la maestra de allí martínez que va a suceder los sábados durante cuatro o cuatro sesiones de tres horas los sábados de diez de la mañana a una de la tarde mitlan segunda parte también un curso nuevo con rolando lino los días viernes seis sesiones de dos horas de siete a nueve de la noche y su servidor va a estar ofreciendo el curso a mosti los martes a partir del nueve de julio de siete a nueve de la noche toda esta información la vamos a ampliar próximamente también en algunos otros espacios que vamos a estar anunciando pero bueno pues de momento ya nos da mucho gusto poderles anunciar que ya estamos programados en este sentido con estos cursos y claro pues por supuesto esperamos contar también con su apoyo su difusión y su presencia y pues no me resta más que de nueva cuenta agradecerles a todos los presentes a los que están en Zoom a los que están en Facebook Live a los que nos van a ver en diferido por YouTube y a todos siempre por su participación su presencia aquí en Caltonac esta es su casa y bueno pues continuamos próximamente estaremos anunciando más programas especiales como este y pues nada que tengan excelente noche yo les mando un fuerte abrazo a todos seguimos en contacto muchas gracias gracias muchas gracias gracias maestros muchas gracias muchas gracias gracias a todos es un placer muchas gracias nos vemos nos vemos Teresita buenas noches a todos buenas noches hasta luego Nenensi Maricela Graciela Reina Tere Benito Alfredo Solecito María Silo Marisa Silio Yorutecucli Héctor Torres Itzel Amalia a todos ellos gracias por acompañarnos buenas noches mañana nos vemos en Cofar maestro Carlos maestro suerte perfecto perfecto nos vemos gracias Gracias.